¿Qué es el precio del dólar? El dólar terminó el día de ayer en 4.613 pesos con 50 centavos, subiendo de esta manera 31,6%, subiendo de esta forma 31,6% respecto del valor de cierre del miércoles cuando quedó en 4.581 pesos con 90 centavos. Pues el panorama no es el mejor y por supuesto parte de lo que hace difícil la situación son los anuncios que muchas veces parecen muy responsables por parte del presidente Gustavo Petro que tiene que salir a tapar el señor ministro de Hacienda Ocampo. Hay que destacar que estos resultados se dan un día después de que el presidente Gustavo Petro hablara sobre la fuga de capitales o capitales golondrina que están migrando hacia otros mercados teniendo en cuenta aspectos como la inflación tan alta como lo decía y la subida en las tasas de interés. Lo que viene para el país son problemas, pero aunque Gustavo Petro ha sido claro a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Hacienda no sé si es más claro o menos claro y ustedes mismos van a poder juzgarlo. En su cuenta de Twitter el presidente Petro había escrito, abro comillas, el gobierno profundizará su política antiinflacionaria con medidas estructurales, la reforma tributaria a grandes fortunas, los subsidios a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres y el cambio de la fórmula tarifaria de energía. De acuerdo con Gustavo Petro es necesario tomar medidas cuanto antes para evitar la salida de divisas, ya que es una situación que impacta, por ejemplo, en el encarecimiento del dólar. La intención real de subir los intereses internos en contra de nuestra propuesta tiene que ver es con evitar la salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los Estados Unidos. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas capitales golondrinas, es lo que ha dicho Gustavo Petro. ¿Pero qué fue lo que dijo el ministro Ocampo, que prácticamente sale a corregirlo? Aquí está. Bueno, yo quiero señalar en forma muy enfática que en nombre del presidente de la república, que el gobierno no va a proponer control de cambios, ni va a poner impuestos a los ingresos de capital. O sea, en otras palabras, no hay ningún temor para esos inversionistas. Más aún, celebramos, celebramos muy enfáticamente que los capitales extranjeros estén entrando al país a través de inversiones de portafolio para invertir en TES. O sea, ellos son, de hecho, hoy en día los primeros inversionistas y les seguimos dando la bienvenida. Más aún, tenemos que celebrar, en primer lugar, que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno y, en segundo lugar, que se va en contra de la tendencia internacional, que es la salida de capitales de economías como las nuestras, las economías emergentes. Entonces, celebramos que realmente los inversionistas están mostrando confianza en Colombia. Muy distinto lo que dice el señor ministro Ocampo comparado con lo que Gustavo Petro está planteando. Y es que recuerdo, doctor Fernando, hace tan solo un par de meses cuando Gustavo Petro decía a los colombianos que no compraran dólares porque perderían la plata. Hoy la realidad es otra. Qué difícil, no entendemos. ¿A quién creerle? ¿Al presidente economista o al ministro de Hacienda? Una gran pregunta, pero están en contradicción absoluta y total. Petro habla de los impuestos, Petro habla de un control de cambio sin mencionarlo, pero está claro que va para allá. Va para allá, Petro, pero no va para allá el ministro de Economía, el ministro de Hacienda. ¿Cómo le parece, pues, el enfrentamiento entre los dos, la contradicción entre los dos? ¿A quién creerle? Bien lo preguntó. Queda la vida, ¿por qué se Commidae? Gracias por ver el video